¡Hola! 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 ¡Muy buenas a todos! ¡Ya estamos aquí! Una intro normal, radiofónica, no como la del otro día. ¡Hola! ¡Muy buenas! Muchas gracias por venir aquí con Unpar FM. No tenemos música, pero somos radio. Estamos en vídeo, pero somos radio. Estamos en streaming, pero somos radio. Y estamos en Zoom, pero somos radio. Que quede claro que somos radio, aunque no lo parezca en lo más mínimo. Bueno, estamos en el segundo programa. Es un programa súper especial. O sea, empezamos súper guay, súper chachi. Y me encantaría empezar con una metáfora empírica de cómo está saliendo el programa o cómo puede salir a partir de ahora. Esta es mi taza. Para los que estén escuchando a la radio, subiremos el vídeo a redes. Esto es cómo ha quedado la taza. Que me hice hace tres años para el directo que hicimos en el Salón del Manga de Villarreal. ¿Qué? Levantas la mano. Porque se supone que tú tienes una taza. Yo estaba en ese directo y no tengo una taza. Cuando soy la chica de las tazas de esta temporada. ¿Me lo explicas? Exacto. Yo tampoco tengo esta taza. ¿Quieres esta? ¿Y tú también estabas allí? ¿A que sí? También estaba, sí. ¿Quieres esta? No, quiero una bien hecha. Esa está medio rota. Además, a saber que has metido ahí dentro. Quiero que si te comprometas con nuestra audiencia imaginaria, a que nos vas a ver. No, si la apagáis. Perfecto. Yo os hago las tazas que queráis. Bueno, pues aquí tenemos a Alex de Kitay. Somos tres personas, pero podemos aplaudir, ¿no? ¿O qué? Claro. Alex, aplaude tú también, que así parecemos más. A ver si nos escucha bien. Sí, sí, muy bien. Vamos, yo estoy escuchando de maravilla. A mí aún no lo he escuchado. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya estamos todos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Bien? Pues nada, encantado de teneros por aquí. Y bueno, de tenerte aquí en representación de todos. Habría sido muy guay, pues, veros a todos, pero habría que un pifo, tío, increíble. Así que, cuando saldría, que vamos. Nada, joder. Un puto placer. Un placer es nuestro, el placer es mío. Siempre es un gustazo, además con caras tan conocidas y tal. O sea, que es una maravilla, chicos. Te pillamos a una hora de sacar el disco nuevo, porque realmente sale el 15. No sé si va a salir en Spotify una hora, si sale mañana o si... Una buena pregunta. Ahora lo comprobaremos, a ver qué es lo que ha hecho la distribuidora. Pero, en teoría, debería salir a la ropa. Bueno, el caso es que podemos asegurarnos de que somos prácticamente los primeros en hablar contigo antes de que salga el disco nuevo. Y en escuchar el videoclip, que me ha encantado. O sea, Kitay, la canción Kitay ya la conocí hace muchísimo, porque yo os conocí por Misael. Y sí, sí, bueno, no me da vergüenza. Todos, todos. Antes no os conocía. Como tantas otras personas. Admitámoslo, todo el mundo de Castellón conoce a Kitay por Misael. Qué bien, joder, Misael, la verdad es que puto amo. Es ya parte de, ¿cómo explicarlo? Parte del sentimiento, del camino, del feeling de una banda de rock. Que en este caso lo somos nosotros. Así que para nosotros es como un puto hermano. Qué guay, tío. Qué guay, guay. Mira a Misael. Ah, chicos. Ay, ay, ay. Espera, espera, espera. ¿Qué sorpresa? Misael, oj. Puedes desactivar la cámara si vas a llorar, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo lleváis el concierto el día 22? ¿Estáis ahí a punto de...? Pues bien, muy bien, sí. A ver, pues hemos estado y estamos preparándolo, trabajando. Y con muchísimas ganas, la verdad, ya de tocar. Porque son siete, ocho meses sin poder dar un concierto. Y bueno, para nosotros que somos una banda de directo, tío. Que nosotros somos un grupo que se mata a tocar, que es lo que más nos gusta. Así que imagínate las ganas, tío. Como el que no ha echado un polvo en ocho meses. De tener un Guinness de 24 horas a no hacerlo durante ocho meses. O sea, os habéis subido por las paredes. Seguro. Sí, sí. Sí, bueno, y aparte, sobre todo, todo, ¿no? Yo creo que es una situación, pues que ya vemos lo que está pasando. Es una situación complicada para todos. La que hay, sí. Que ahora, que la música ahora mismo es una preocupación que está en un plano secundario. Y bueno, y es normal, ¿no? Al fin y al cabo, hay cosas más importantes como la salud, como la economía de la gente y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sumado todo eso a que nos ha afectado en el sentido profesional, de que no hemos podido tocar. Luego, también a nivel personal, hemos tenido también nuestras cosas y demás, pues ha hecho que la verdad es que llegué ahora después del verano, que ha sido el primer verano después de ocho años o siete años sin poder tocar. Pues la verdad es que tenemos muchísimas ganas, muchas, tío. Los únicos, ¿eh? La gente que os perseguimos un poco con los conciertos, también tenemos un montón de ganas. Porque yo tengo que decir que, como fan de Kitai, ir a los conciertos es fabuloso. O sea, si tenéis la oportunidad de ir a un concierto de Kitai, es algo sin parangón. Yo tengo que decir que los conocí porque fui a un concierto que yo no sabía a dónde iba. A mí se han dicho, vamos a escuchar en un grupo. Yo ni siquiera los había escuchado. Y llegué allí y tengo que decir que, dije, madre mía, o sea, qué panda de colgaos. ¿Esta gente quién es? En la primera canción que sé. Yo creo que te acordarás de qué concierto fue. Fue un concierto que visteis en Castellón, que fue el primero, que fue en el auditorio. Creo que había como 13 o 14 personas. Era súper grande el sitio, pero todavía 13. Y yo, un sitio enorme, 13 personas. Y yo recuerdo que empezaron, salieron, empezaron a tocar una canción cuando salieron. Y luego dijeron, mira, somos tres gatos, pero lo vamos a dar todo como si fuerais 50. Y yo, a partir de ahí, dije, me he enamorado. Y la energía que tiene Kitá. Suena súper pelota, ¿vale? Pero de verdad que es que soy muy fan. A ver, si en algún momento de tu vida tienes que ser pelota con Kitá y es ahora. No, pero ellos lo saben. Yo se lo he dicho muchas veces. Yo disfruto muchísimo de sus conciertos. Y es lo que os digo. Para mí, lo he dicho muchas veces, lo sigo diciendo. Para mí, un músico no solo tiene que tener técnica, no solo tiene que tener una buena composición de canciones, sino que también está en el escenario. Saber transmitirle a la gente esa energía. Porque tú puedes ir, he hecho una mierda a sus conciertos, pero sales de allí arriba. O sea, sales con un montón de energía porque ellos te ponen un montón de energía a las canciones. La verdad, yo tengo que decir que ya sé que soy fan y que no soy objetiva, pero que sí que es verdad que vale la pena verlos en directo siempre. Ni lo dudéis. Si podéis, vendlos porque vale la pena. Ya, muchas gracias. Joder, qué bonito. En cualquier trabajo, pero sobre todo en todo lo relacionado con el arte y la cultura, cuando de verdad el que lo está haciendo y el que trabaja de ello disfruta a tope con lo que está haciendo, es el único momento en el que puede transmitirlo al espectador. Hablamos de cine, de radio, de música, de cualquier cosa. Pero el que lo hace solo por dinero o lo hace porque tal, aunque sea bueno, no es capaz de transmitir lo que transmite a alguien que de verdad le gusta, se le apasiona y se va a dedicar toda su vida a ello si puede. Y eso nos encanta también. Y también queríamos decírtelo, Alex. No solo los escenarios. Es un grupo que vale la pena seguir las hazañas que van haciendo. Porque como bien ha dicho Santi, está el tema del Guinness, pero también está el tema de cómo financiaron el disco. Que si queréis os lo puede contar, Alex. Me parece súper loco y súper maravilloso. Sí, la verdad es que nosotros somos un grupo, siempre decíamos que somos como los guunis, tío. O sea, al final no nos juntamos simplemente solo para hacer música, es como para escribir un libro, ¿no? Nos pasan cosas y queremos hacer cosas juntos. Y bueno, no nos da vergüenza compartirlas con la gente porque al final pensamos que eso es lo que forma parte de la historia de un grupo, ¿no? Y en este caso, pues como bien dices, el tema de, pues por ejemplo, de financiar un disco, ¿no? Bueno, apuntándonos a un concurso de videojuegos y bueno, y participando ahí pues con todos los, con todos los cracks, ¿no? De los videojuegos y tal, que a nosotros la verdad es que nos gusta mucho además a los cuatro, los videojuegos y demás. Y cada vez nos gustan más. Pero claro, tampoco a un nivel tan pro, ¿no? Y bueno, nos lo curramos bastante y al final acabamos pues ganando los tres premios de este concurso de videojuegos, que era un concurso de tenis virtual. Y la verdad es que bueno, es una historia a contar con unas birras y demás porque tiene momentazos, pero el caso es que, es que sí, quizá ahí pues hasta hoy, ¿no? Yo creo, incluso con este último, este último disco yo creo que es también un disco significativo para nosotros en muchísimos aspectos y creo que cada cosita que estamos haciendo tiene como un porqué, ¿no? O sea, todo tiene un porqué, no es simplemente porque sí y ya está. Es curioso porque habéis sacado muchas canciones en los últimos meses, algunas, pero ya tienen más de un año y tal, y tal, y habéis recopilado en el disco que vais a sacar a partir de mañana. ¿Cómo ha sido lo de hacer una versión nueva de Kittai? Porque en algún momento yo creo que a alguien se le debió encender la bombilla y decir, oye, vamos a hacer una versión nueva de este tema y vamos a colaborar con nosotros. Sí, a ver, es una decisión jodida, una decisión jodida, es una decisión jodida y arriesgada porque estás pillando un tema que nos flipa a nosotros cuatro y sabemos que a muchísima gente que nos sigue pues es su tema preferido. Entonces cuando te la juegas de esa manera, encima con la propuesta artística que hemos hecho en este disco, que es desde luego la propuesta más arriesgada que hemos hecho desde que existimos, encima tienes los santos cojones de coger un tema y darle una vuelta y encima meterle una colabo, que a ver qué pasa, que tampoco tal. Entonces bueno, la verdad es que nosotros con esta reversión, por así decirlo, de Kittai, estamos muy contentos porque hemos conseguido hacer que sea otro tema. Eso para nosotros era muy importante, es decir, conservar la esencia de una canción, pero no hacer una cover barata del tema, sino decir, yo voy a, pues como nos pasa mucho con algunos grupos que tú ves una versión de un artista de otra canción y la versión es esa, esa es la canción, pero es otro tema y dices, joder, no es una, pues eso, no, una versión de todo hacían del chino y en ese sentido nosotros lo hicimos muy guay, entre otras cosas gracias también a Juama de Betusta, que, pues que él dijo, mira, podemos hacer una, una reedición de esta canción como la versión original, mira, lo voy a contar con detalles. La canción original de Kittai es una canción que va en crescendo, es una canción que va de abajo a arriba, ¿no? No tiene estribillo, tiene una estructura muy particular y demás. Entonces, claro, en el momento en el cual teníamos esto, teníamos la opción de hacer esa misma estructura, pues a lo mejor en vez del solo de guitarra que hace Edu, pues ya que la vamos a actualizar un poco y hacerlo más moderna, pues venga, quitamos el solo de, como decimos nosotros, el solo de Aerosmith y metemos, y metemos, pues yo que sé, un sintetizador o algo, ¿no? Pero al final sí previéramos que era como muy forzado, que era como no respetar la canción original. Y dijimos, tío, la canción original es la que es y además es la que lleva el nombre del grupo y esto hay que respetarlo como el santo grial. Entonces, vamos a hacer otra, otra mierda, totalmente diferente. Hicimos una canción más plana, más lineal, con una amalgama de arreglos, de sintetizadores por todos los lados. Y la verdad es que salió una cosa súper guapa que nos flipó, porque al final es un beat muy nega, ¿no? Un beat muy drama base, muy bajo batería, camina de puta madre, muy hip hop, ¿no? Y claro, en el momento en el cual ya empezamos a tener ese rollo con esos arreglos gorilescos, como decimos nosotros, a los gorilas, y demás y tal, y dices, joder, es que me falta un rap aquí. O sea, me lo pide. Lo pide. Y en ese momento fue cuando, bueno, pues, dijimos, ¿con quién podemos colaborar? Que utilice un lenguaje dentro del hip hop interesante, respetuoso, con aura, con magia, que tenga experiencia, peso, y que le dé también, o que las cosas hay que decir, que le dé ese rollo niga, ¿no? Y hecho fin, claro, o sea, era, es un estandarte del hip hop de este país, aparte de ser un tío, un ser humano espectacular e increíble, tanto él como su hermana, y bueno, la verdad es que se lo propusimos, le escribí yo, le dije, oye, tío, somos Kitai, no conocía el grupo. Tío, tío, mira, tenemos esta movida, estamos haciendo un disco y demás, va, a nosotros nos fliparía que te metieras aquí. Lo escuchó y me contestó y me dijo, tío, estoy dentro. Fue así. Y ya está. A partir de ahí, pues, él se hizo un letrón, que a mí me flipa, la verdad. Es impresionante. Es impresionante. Tiene la capacidad de atraparte con cada cosa que dices, o sea, es una maravilla. Sí, sí, y bueno, y la verdad es que súper contentos cerrando el túnel del disco en este segmento de hip hop, ¿no? Con Raiden, con Swanfire Boy, con Costa y con Sofino, o sea que, no sé, no podemos, que nos falta, yo que sé, nos falta a lo mejor KCO y otro más, y ya tendríamos los fantásticos del hip hop de este país, así que estamos súper contentos con eso también. Y no solo con Chojim, ¿no? Sino que habéis hecho otras colaboraciones en este disco, como con Taburete, por ejemplo. Sí, con Willy también. Sí, pues nada, a ver, el disco, cuando se escuche, es una cosa, es un disco, ya te digo, ¿cómo podríamos definirlo nosotros? ¿En qué típico? Yo creo que Edu lo pone en los créditos muy bien, él lo describe como un disco raro o atípico en un momento y una situación rara y atípica, o sea, él lo explica muy bien. Entonces, es un disco que, bueno, pues está compuesto principalmente por una parte bastante pop, ¿vale? Tirando más a un pop que viene del rollo de Riviera Maya, de Pirómanos, pues que tiene Salalala, tiene Quiero Té, tiene Coffee Shop, que es ese rollo también, como decimos nosotros, Bluresco, ¿no? Casa Vianesco, toda esta historia. Luego hay un tema pop que es un tema más mainstream, por así decirlo, más comercial, porque entre otras cosas, una de las cosas que tiene Mixtape es que hay un montón de gente participando, es decir, no solo son los artistas, también son los productores, porque al igual que, por ejemplo, muchas canciones las ha producido Juanma, la torre de Betusta Morla, Icky, que es un capo, es un productor dentro del género urbano, pues de lo más mega hipertop, ¿no? Que produce con, yo qué sé, con un montón de peña. Pues él también nos ha hecho algunas canciones y entre ellas la de Kill Bill, ¿no? Con Taburete. Y vino antes, incluso, él que tal, y se lo propusimos, oye, tío, Icky, vamos a hacer, él venía a hacer un tema con Natos y War, y le dijimos, tío, queremos hacer un tema con Taburete, y queremos que lo produzcas tú, y bueno, y la verdad es que se la pusimos durísima. Él dijo, con Taburete, de cabeza, o sea, me meto, estáis putos zumbados, sois unos locos, y vamos, yo os animo a que si hay una banda en España, de rock, que puede hacer una colabo con Taburete, esa banda es quitada, y no puede ser otra, porque no la haría ninguna más. Y aquí estamos con colaboraciones atípicas, te puedo, te puedo recomendar una, si quieres, Mocedades. Sí. Mocedades. Y es que antes de que entradas tú estábamos hablando de Mocedades, y de que existen Mocedades paralelos, como en el universo Marvel. Por eso se han metido en la cuña, que aprovechaba, igual no nos estaba escuchando, porque no somos tan buenos, ¿vale? Y lo habéis dejado un poco roto con lo que acabas de decir. No, no, pero tú escúchalo, porque creo, la de eres tú, creo que tienes posibilidades. Creo que tenéis posibilidades con ellos. Tiene un rollo vintage, pero... Mira, si te dijese todas las posibilidades que han existido sobre la mesa, estaríamos aquí haciendo de decir, no me lo puedo creer. Pero la verdad es que ha sido totalmente natural. O sea, el tema de taburetes se nos ha preguntado muchísimo. ¿Cómo no nos van a preguntar por taburetes? Y aparte de que es una de las bandas de pop más conocidas de este país, porque no nos vamos a engañar, es una banda de lo number one, pues es una banda muy polémica. Muy polémica por muchas cosas que le rodean. Entonces, pues mira, no te voy a engañar. No hubo la relación que nosotros tenemos con Taburete, de todas las que hay, en todas las colaboraciones, es la relación más... A ver cómo lo explico. Es la relación más de colega, más sincera, más... No hay managers de por medio, no hay nada. O sea, es que directamente yo hablé con Willy, porque ensayan con nosotros al lado. O Guadaño es el bajista, que es súper amigo mío. Simón Cordero, que es un súper batería, súper colega nuestro. Y yo hablé con Willy. ¿Tocabas con vosotros alguna vez? ¿El qué? Yo me acuerdo alguna vez que Dave creo que estaba fuera o le pasaba algo, estuvo malo o algo así, que ha tocado con vosotros. Sí, Simón ha tocado con nosotros y la verdad es que tienen un tándem de un equipo bestial. Y bueno, a raíz del 24 del récord, de 24 horas, pues cogimos una química bestial. De hecho, fueron los únicos que ensayaron con nosotros. Y bueno, pues tenemos una relación muy buena, muy sincera, muy bonita, muy tal. Ellos nos admiran como a una banda de rock. Para ellos, Kitay, pues siempre me han dicho ellos que es una banda de rock que les encanta. Y a nosotros nos pasa lo mismo a nivel de pop. O sea, creo que es una banda que conecta perfectamente con el pop de España, que engancha, que tiene temas muy guays. Y a partir de ahí, pues oye, hicimos esta canción. Y además, súper contentos también con el resultado. Porque aquel que te diga que va a hacer un tema con Taburete, pues espera algo, pero nada de lo que hemos hecho. Porque hemos hecho una cosa que está totalmente fuera de su registro. O sea, que también muy, muy, muy contentos y la verdad es que muy felices, tío, con este trabajo. O sea, es un, es un, lo he dicho, es un disco muy raro, muy raro, pero que a nosotros como artistas nos ha enseñado, yo creo, un montón de cosas útiles. Tanto de palos que nos hemos llevado, como de cosas positivas, como cosas negativas, para seguir creciendo como grupo y como artistas. Muy bien, muy guay, tío. Y el tema del concierto del día 22, bueno, las entradas están a la venta todavía y demás. Entradas físicas había muy poquitas, pero claro, entradas online se pueden vender infinitas. Porque realmente, como es un concierto online. Sí, eso es. Sí, todas las que quieras. Vamos. ¿Tenéis buenas previsiones? ¿El qué? ¿Tenéis buenas previsiones? Hombre, pues a ver, para lo que es el concierto de streaming, la venta va muy bien. O sea, se están vendiendo, sí, porque la mayoría de la gente que no nos va a poder ver este año gira, y mucha gente también, sobre todo de Latinoamérica y demás, que no nos ha visto nunca, pues para ellos es una oportunidad, creo yo, y sobre todo por el hecho de que, pues, no vamos a engañar. Es una entrada que está a un precio, o sea, está tirado, son ocho pavos. O sea, joder, está regalado. Yo creo que a cualquiera que le guste la música equita y no la haya visto nunca, lo paga. Y a nivel de entrada física, pues quedan unas poquitas entradas, pero vamos, al ser un aforo muy reducido y ser para 80 personas, pues vamos, la sala va a estar llena seguro. Si es verdad que las circunstancias del COVID, pues no ayudan mucho, la verdad. Bueno, pero aún y con las circunstancias, ya ha habido mucha gente, ya habéis dicho que os quedan muy poquitas entradas. La gente se ha terminado fiando, también imagino, porque habrán, pues, las típicas restricciones y condiciones de seguridad para que la gente pueda ir con la máxima seguridad posible y la máxima higiene, digo yo, ¿no?, en la sala. Sí, sí, no, no, eso, 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 vamos, seguro. Yo creo que la cultura es segura y se ha demostrado y en este caso la sala móvil, sala clave y que ellos lo están haciendo de puta madre, ya lo estamos viendo. O sea, están cuidando a la gente, cualquiera que vaya a un concierto, vamos, a nuestro o a cualquier concierto de esa sala, se cumplen con todas las medidas de seguridad, vamos. Yo no tengo dudas de eso, eso es algo que tengo súper claro. Oye, chicos, tengo que decir que estoy un poco decepcionada con esta entrevista, porque para ser con un pare-cm nos estamos portando súper bien, no le hemos hecho ninguna pregunta indiscreta, no le hemos sacado ningún traposición vital, vamos a ponernos un poquito las pilas, ¿o qué? Pero es que tú eres la experta en eso. Estáis ahí los dos, como escuchando a Alex, que lo está, claro, está hablando, que peleza cuando hable, estáis ahí los dos. Sí, sí, genial, pero a veces me queda la rengaña. Qué interesante estamos así, qué interesante. Soy la chica B, lo siento, pero soy la chica B, ya os lo hice hace dos semanas, soy la chica B, soy una chica bravo, así que... Pues venga, pues sí, cosita, tenemos algo preparado también para Alex, y nos está acabando el tiempo, pero para la grabación, para VoxUG Radio, pero en el streaming podemos pasarnos un par de monititos sin ningún problema, o sea, que te permito esas preguntas, Sheila, si te parece, y si quieres recírselas hace mucho tiempo. Hombre, a ver, es que lo que ha contado es muy guay, pero hay que ser un poco más gamperros, por Dios, no queríamos un programa gamperros esta temporada, vamos allá. Bueno, pregunta estrella, ¿qué es lo más loco que os ha dicho una fan? ¿Alguno de vosotros? Uf, al cuello. O un fan, o un fan. O un fan, o un fan. Estamos en horario... Estamos en horario infantil. No, 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 estamos en horario infantil, tú tranquilo. No, ya no, ya no. Ya no. Pues lo más loco, a ver, según... Venga, tú, dime qué quieres saber. Dime qué es para ti. Dime qué es loco para ti, porque loco muerece muchas cosas, o sea... Claro, a ver, no me refiero loco a nivel sexual, no hace falta que vayamos por esa rama, que todos... Estoy segura de que tenéis grupis por doquier, entonces... No me refiero a eso, me refiero a cosas locas, que de repente haya venido un fan, o una fan, que os haya dicho algo y hayáis dicho, ¿qué? O sea... ¿qué? Pues... No sé, tendría que pensarlo. Es que la verdad es que... No sé, me pones un compromiso, ¿eh? Me pones un compromiso jodido. No pasa nada, Alex. Estaba preparada para este momento. ¿Todo bien? Os la voy a contar yo. Venga, vale, vamos. Porque soy la protagonista, porque soy la protagonista. No creo que sea lo más loco que les haya pasado, ya os lo digo, pero me hizo mucha gracia, y luego yo en mi casa pensé, ¿en qué momento te ha parecido una buena idea ir y soltarlo así? Pero yo soy así, ya lo sabéis. Bueno, nada, estaba yo en un concierto de Tita y en Valencia... ¿Eh? ¿Qué dices? Tú ya la sabes, no sé si estabas allí. O sea, se acuerda fijo. Sí. A ver, vale, vale. Tengo, de hecho, una foto y todo que lo demuestra, ¿eh? Estábamos en un concierto en Valencia, acaba el concierto, y yo en ese concierto descubro que Alex diseña calcetines. Me parece maravilloso. O sea, es cantante de Tita y diseña calcetines. Porque llevaba unos calcetines de las de oros de la baraja española, y dije, me flipan los calcetines. Y me dijo, Misael, seguramente lo haya diseñado él porque diseña calcetines y yo. Vale, quiero su calcetín. Quiero su, en fin, quiero su calcetín. Y voy, y claro, baja del concierto y le digo, Alex, quiero tu calcetín. Y claro, se quedó así un poco de, ¿qué? Y yo, sí, sí, que me flipan los calcetines y quiero tu calcetín. Y yo creo que, sí, me he imaginado algo muy raro porque puso cara muy rara. Y entonces Misael, gracias a Dios, intervino y dijo, no, hombre, no. O sea, que le gustan tus calcetines, los que llevas en los pies. Claro, porque yo en ese momento no pensé en mis palabras y le pedí. O sea, le dije, Alex, quiero tu calcetín. Imaginaros lo que puedes llegar a sacar con eso. Ya me acuerdo. Ya me estoy acordando de eso. Y entonces Misael explicó, no, quiere tu calcetín porque le han molado mucho los calcetines. Y entonces me dijo, vale, un momento. Y se fue al camerino y yo dije, qué pudoroso el chaval. ¿Se te ha botellado, Sheila? Uy, ¿esperad porque me están llamando por teléfono? Vale, ya está, ¿me oís? Qué pudoroso el chaval. Yo pensé, qué pudoroso el chaval que no me quiere enseñar los pies y se va al camerino a quitarse el calcetín. Pero salió con un calcetín diferente que no era el que llevaba puesto. Y me lo regaló. Y yo me sentí un poco dobi porque fue como maravilloso el amor regalado a un calcetín. Te has liberado. Te has liberado. ¿En serio? Y fue maravilloso porque me trajo un calcetín que por desgracia no poseo porque no lo pedí sola. Lo pedí con una amiga y se lo quedó ella. Porque me supo mal porque ella también es muy fan de Kitai y al final se lo quedó ella. Pero bueno. Pero una experiencia maravillosa. Y creo que es una de las más locas, imagino, pero que no te debe pasar muy a menudo. No, no, no. La verdad es que no. Joder. Qué majo, Pui, ¿no? Sí, y cómo te sientes... ¿Cómo te sientes, Alex, al enterarte... Perdona. ¿Cómo te sientes, Alex, al enterarte de que en realidad lo que Sheila quería era tu calcetín sudado de todo el concierto? No, porque estuviera sudado. Era porque era el as de Veros de la Baraja Española. Madre mía. Pues mira, me siento de puta madre. No te voy a engañar. O sea, me siento bien porque sé que todos los fans de Kitai y toda la gente que sigue esa música son unos putos tarados y unos locos como nosotros. Y eso mola mucho. Eso mola mucho. Yo creo que también es lo que diferencia, ¿no? Que contagiamos la locura. No sé si todos están locos como para pedirte calcetines y nada así, pero bueno. Bueno, yo te quería hacer una pregunta mientras vuelve Sheila, que ha aparecido temporalmente. Esta reunión terminará en 10 minutos, me está diciendo Zoom. Ojito. Zoom nos está diciendo cuándo quiere que termine el programa de radio. Pero bueno, ya vamos terminando. Misael, dile, dile. Nada, que yo te quería preguntar, pues nada, ya por el concierto, el disco, sé que es un tiempo muy jodido para preguntar por planes de futuro, pero bueno, ¿qué planes tenéis para el día siguiente del concierto? A partir de ahí, ¿cuál es el siguiente paso de Kitai? Bueno, pues, a ver, va a haber una nueva etapa. O sea, nosotros, dentro de nuestros planes de futuro, lo que entra es componer un nuevo disco. O sea, eso es lo que queremos y lo que más deseamos ahora. No te voy a engañar. Estamos como locos y con unas ganas increíbles de empezar a componer nuevo material. Entonces, claro, hemos estado durante un año encerrados, cada uno, pues, haciendo sus historias, desarrollando sus proyectos a nivel individual también. Y claro, pues, ¿qué vamos a hacer, tío, si estamos solos en casa? Pues, hacer un montón de temas. Misael, un montón de canciones. Muchísimos artistas. Y tenemos muchas... Entonces, bueno, pues, tenemos muchas ganas. ¿No? Pues, ha dado la cuarentena para componer. O sea, a mí me ha dado mucho. O sea, a mí, para mí ha sido... A mí me ha venido muy bien la cuarentena. Yo estaba... Estaba muy... A nivel individual estaba súper saturado. Estaba muy cansado. Muy... Muy saturado. Y me ha venido bien en el sentido de desconectar, de encerrarme con mí, de escribir cosas que me han salido del alma. Y la verdad es que, bueno, yo creo que, en cuanto presentemos el álbum y, como dices tú, muy bien, además, como nos conoces, pues, eso, ¿no? Empezaremos a juntarnos, veremos a ver si incluso estamos pensando y tanteando la posibilidad de incluso igual marcharnos a algún sitio y pasar una temporada juntos ahí y encerrarnos y desconectar del mundo y hacer una nueva vida y componer, hacer un nuevo disco y lanzarlo cuando realmente digamos, tío, tenemos un discamen. Amén. 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 Así que esos son nuestros próximos planes, Misa. Vale, he vuelto, perdón. No pasa nada. Es que vivo con una persona retrasada, es lo que hay. Bueno. Bueno. En fin, lo que iba diciendo, que no es porque quisiera que su calcetín se hubiera dado. Además, me pareció un gesto maravilloso porque él en realidad no me dio ese calcetín y os digo por qué. Porque, claro, yo cuando salí con el otro calcetín me dije, ya, pero es que yo el que quería es el que llevas puesto. Y me dijo, ya, pero es que el que llevas puesto está sudado, entonces te doy este que está limpio. Fue un gesto súper bonito, que no todo el mundo se hubiera planteado, que lo sepáis. Sí, te has ido a llorar, ¿verdad? Es que me he puesto muy nerviosa. Claro. Y tengo que decir que no se me ha explicado, pero tengo aquí colgados porque estos merchandising me quita y son unos calcetines. Son chulísimos, ¿eh? Se los llevo bien a todo el día. Maravillosos. Son chulísimos. Son muy chulos. Lo digo porque creo que es el grupo. Es el pack completo. Es el grupo. El pack de locas lo tiene todo. La camiseta. Es que es el único grupo que tiene merchandising de calcetines. Pero a mí me pareció maravilloso que tuvieran merchandising de calcetines, ¿vale? Soy mega fan. Porque además tengo que decir que Guitai hizo merchandising original. En el disco de Piramanos había una cerillita puesta en el disco. Era maravilloso. Ahora con Mixtape hemos sacado, bueno, vamos a sacar, creo que aún no está a la venta ni un nuevo puesto, pero vamos a sacar también unas tintas de calcetines. ¿Veis? Son maravillosos. Qué guay. Tienen ideas súper locas y súper originales. Y mola, mola. Está guay porque si tienes por casualidad de nuestros padres o de lo que sea para poder escucharlo, lo puedes escuchar ahí. Y si no, pues te vienen con un código QR y te lo descargas toda la música gratis. Eso te voy a decir que de merchandising también podríais sacar un cassette. Para poder reproducir esas tintas de cassette. Porque si no la gente... Eso es. Sí, ojalá, tío. Ojalá hubiese presupuesto para eso. Vamos, yo estaría encantado de poder hacerlo. Pero pinta complicado de momento. De momento vamos a tener que contar con los cassettes de nuestros padres, tío. Bueno, ya buscaré. Tal cual. En Cas Convertes hay seguro. 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 Pues se nos ha acabado un poco el tiempo. Bueno, de hecho lo hemos pasado. Pero bueno, no pasa nada porque aquí se está más a gustico, como si estuviésemos en nuestra casa. Así que, si os parece, vamos a ir terminando. No sé si queréis decir, quieres Alex decir una última cosa o le queréis preguntar una última cosa. Pero vamos a ir chapando porque la gente se quiere ver en la cama. Yo creo que ya está. Que por hoy ya me puedo ir a dormir con lo que he soltado. Sí, seguro. Seguro, sí. La estás bien con eso. Yo ya he quedado de grupi loca. Ya me puedo ir a casa. Muy bien. Nada, Alex. Pues muchísimas gracias por venir. De verdad, ha sido una maravilla tenerte y poder hablar contigo, poder charlar y que nos cuentes un poco tu vida. Más interesante que la nuestra, pero eso estaba claro. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer. Ya es más complicado juntar a todo Kitay, pero bueno, de parte de todos los chicos, pues daros un abrazo enorme. La verdad es que felicitaros por el programa. Se respira un ambiente auténtico, con un buen rollo de pucamades. Se nota que sois amigos, que le ponéis muchísimo cariño. No digo nada. Se nota. Yo lo noto. Así que nada, que vaya muy bien. Os deseo muchísima suerte y espero que nos veamos muy pronto, pasada toda esta puta mierda, en un concierto. ¿Vale? Muy bien, Alex. Muchas gracias. Seguro que nos veremos. Y lo de entrevistar a todo Kitay, pues simplemente queda pendiente con el tic en verde y no en azul. Y ya está, hasta la próxima vez que nos veamos. Eso es, eso es. Sin falta. No lo dudéis. Recordamos que estamos en redes sociales, en Twitch, en la radio, que también se ve que se escucha por la radio esto. Y nos vemos la semana que viene. A todos. Gracias a todos por vernos. Adiós. 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 Y ya está. Adiós. 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 Adiós.